A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por ahí Al oído por la noche cuando hacemos troceas Me gusta un caballero, soy interesante, soy un buen amigo pero no soy un buen amante ¿Qué importan unos años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que inaugura Yo estoy activo veinticuatro siete Si conmigo no te cuentan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan más grandes A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de fe de la talla Yo no quiero un tipo de fe de la talla Yo prefiero un tipo de fe de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Loca